Cuando se crea una canción, un artista refleja algo más que el sentir momentáneo. Se imprime en forma de melodía la esencia más armónica de su alma, que engranada con las notas de su pasión, edulcoran una página de su tiempo, que perdurará en la memoria de todos los que la escuchan, y a través de ella trascenderá. Gracias Maestro José Almedo Gruber por esta canción, Potro Cimarron. Voy a montar en pelo el potros y marrón, para buscarte por todita la llanura. Voy a montar en pelo el potros y marrón, para buscarte por todita la llanura. Recorriendo los senderos, matorrales y lagunas, chapoteando los esteros, cruzando las espesuras, de sol a sol por millano y de noche con la luna. Recorriendo los senderos, matorrales y lagunas, chapoteando los esteros, cruzando las espesuras, de sol a sol por millano y de noche con la luna. Voy a montar en pelo el potros y marrón, para cruzar volando sobre los esteros. Voy a montar en pelo el potros y marrón, para cruzar volando sobre los esteros. Como el caraván errante también voy a alzar el vuelo, para buscarte mi vida, donde te han llevado lejos, para que pronto me olvides porque no tengo dinero. Como el caraván errante también voy a alzar el vuelo, para buscarte mi vida, donde te han llevado lejos, para que pronto me olvides porque no tengo dinero. ¡Húmale! Voy a montar en pelo el potros y marrón, regio corcel que anda sin pegar del suelo. Voy a montar en pelo el potros y marrón, regio corcel que anda sin pegar del suelo. Galopando en mi Pegaso, más veloz que el pensamiento, llegaremos al poniente donde duerme el sol postrero, los rincones más lejanos del horizonte llanero. Galopando en mi Pegaso, más veloz que el pensamiento, llegaremos al poniente donde duerme el sol postrero, los rincones más lejanos del horizonte llanero. Voy a montar en pelo el potros y marrón, porque no quiero acostumbrarlo a la montura. Voy a montar en pelo el potros y marrón, porque no quiero acostumbrarlo a la montura. Quiero que se sienta libre al final de esta aventura, que a tu regreso conmigo él regrese a su llanura, y los tres seamos felices viviendo sin ataduras. Quiero que se sienta libre al final de esta aventura, que a tu regreso conmigo él regrese a su llanura, y los tres seamos felices viviendo sin ataduras. Voy a montar en pelo el potros y marrón. ¡Rumbalé! ¡Rumbalé!